ya de nuestra cobertura allí en la capital nacional del folclore. Vamos a hablar de una buena noticia, hemos compartido algunas cuestiones vinculadas con la salud que, bueno, no son puntualmente buenas noticias, como por ejemplo esto que nos decía el doctor Miguel Díaz hace un ratito nada más, de esta advertencia de la ONU en torno a la enfermedad X, lo que podría pasar si es que no se comienzan a tomar una serie de medidas. Bueno, lo que pasa en torno, por ejemplo, a la donación de órganos, el 10% de aumento respecto de los últimos tiempos, así lo destacó el director de ECODAIC, Marcial Angós, quien también habló de la cantidad de gestiones que se hacen en torno de esto en la provincia de Córdoba. Con él vamos a hablar, como siempre agradeciéndole la deferencia de atendernos en esta mañana. Marcial, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Gracias, como siempre, muy amable, muy gentil. Bueno, es un buen dato para señalar, es una buena noticia esto de un aumento del 10% de la donación de órganos en Córdoba en el 2023. ¿Ante qué situación estamos? ¿Números que están por encima de la media a nivel nacional, Marcial? Sí, bueno, tal como vos decías, esa es una buena noticia, sobre todo para las personas que están en lista de espera. Hay que recordar que en la República Argentina hay más de 10.000 personas que están esperando un órgano o un tejido para poder seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. Y en la provincia de Córdoba son exactamente 1.046 personas que viven dentro de nuestra provincia y que están esperando esa oportunidad. La buena noticia es que se incrementó, como vos decías, más del 10% respecto al año 2022. Y esto lo que marca es una tendencia que venimos viendo posterior a la pandemia. Hay que recordar que veníamos de un año 2019 en materia de donación y trasplante, que fue un año récord, no solamente en la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional, donde Córdoba había tenido una tasa de donantes por millón de población, que así se mide en el mundo, de más de 27 donantes por millón. Y eso es un número verdaderamente importante porque se iguala a números de la Comunidad Económica Europea en su conjunto. Después vino la pandemia, a pesar de todas las limitaciones, el 2020 y el 2021, el sistema de salud y el equipo de salud siguió trabajando para darle respuesta a las personas en lista de espera. El 22 fue, ya se observó un incremento en la cantidad de donantes y el 2023 lo que muestra es, como decíamos anteriormente, 10% más de donantes respecto al 2022. Pero estamos todavía, digamos, bastante lejos para recuperar los datos o los números previos a la pandemia porque a nosotros no nos gusta hablar de números, pero el hecho de que se genere mayor cantidad de donantes simplemente significa mayores posibilidades de continuar con vida para muchas personas que están en lista de espera y así lo necesitan. Marcial, ¿hay algún punto de inflexión? ¿Hay alguna situación puntual que haya sido el punto de partida para la toma de conciencia de la gente o el cambio en la decisión de la gente? Digo, me acuerdo de la ley Justina, leyes provinciales o actividades provinciales, el trabajo que realizan ustedes, ¿qué se puede nombrar de este conjunto de cosas como un punto de partida de la mejoría? Bueno, fundamentalmente, como vos decías recién, en julio del 2018 la sanción de la nueva ley, la ley 27447, que todos conocemos como ley Justina, esta ley que fue una ley sancionada en realidad por una demanda de la sociedad porque desde entonces más del 85% de la sociedad se había manifestado a favor de la donación y la ley Justina lo que establece en sus artículos principales es precisamente un cambio de paradigma porque todas las personas mayores de 18 años somos donantes salvo que hayamos manifestado nuestra negativa de manera expresa en el documento nacional de identidad y esto cambió respecto a las leyes anteriores. Es importante destacar que la República Argentina tiene un marco legal bastante sólido, que tiene más de 30 años, pero antes de la sanción de esta ley en el 2018, si bien existía el concepto del donante presunto, pero había que consultarle a la familia cuál era la decisión de la persona fallecida en vida, cuál era el testimonio de última voluntad. Recordemos que cuando una persona fallece y se transforma en un potencial donante de órganos, es un momento muy crítico, es un momento muy complejo y el proceso de comunicación del equipo de salud con la familia es precisamente la etapa crítica de todo el proceso de donación y trasplante porque hay que comunicarle a la familia, primero el fallecimiento de un ser querido, nadie espera que le comuniquen la peor de las noticias porque verdaderamente eso sí que es una mala noticia y ni hablar cuando se trata de comunicar la muerte de un menor o la muerte de un hijo, pero bueno, y en ese momento, porque no hay otro momento, es donde se plantea la opción de la donación y donde se muestra que a través de la donación de órganos, algo que no tiene ningún tipo de sentido como la muerte, puede brindar nuevas oportunidades de vida o segundas oportunidades, como siempre decimos, para estas 10.000 personas que están en lista de espera. Estaba repasando algunos otros números respecto a la provincia el año pasado, hice un total de 675 trasplantes, de los cuales 336 fueron de órganos, fueron de órganos, 184 de córneas y 150 de tejidos óseos, ¿no? Esto también habla de los números que estábamos repasando hace un ratito nada más y del trabajo que se hace en la provincia. Sí, otro dato y me quedé corto en la respuesta anterior, otro más allá de la sanción de la nueva ley, en Córdoba puntualmente, digamos, algo que tiene suma importancia, es que desde el año 2015, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se lanzó una estrategia, un programa provincial de procuración, o sea, de obtención de órganos y tejidos para trasplante, focalizado fundamentalmente en los principales hospitales públicos y también con acciones sobre las instituciones privadas para promover precisamente dentro del equipo de salud y concientizar respecto a la importancia de la donación de órganos. Eso es sumamente importante y ahí está la clave, porque desde el año pasado hay estrategias nacionales que se establecieron desde el INCUCAI para las 24 provincias, que es un programa que se denomina Procurar o la creación de unidades hospitalarias de procuración en distintos hospitales, porque las personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes de órganos se encuentran internadas en instituciones sanitarias. Recordemos que la principal forma de donación es la extracción de órganos de aquellas personas que fallecen en lo que nosotros denominamos una enfermedad neurológica o una enfermedad neurológica de características catastróficas. ¿Qué significa esto? Un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo que no tienen posibilidades de recuperación, se decreta la muerte de esa persona por el cese de las funciones del cerebro y son las personas que pueden ser donantes de órganos. Pero también el número que vos mencionabas del año pasado, de más de 400 trasplantes de órganos realizados en la provincia de Córdoba, también está relacionado con otra modalidad de trasplante que es el trasplante renal, fundamentalmente con donante vivo, que está permitido en nuestra ley y la ley establece que se pueden realizar trasplantes renales entre familiares directos hasta el cuarto grado en aquellas personas que tienen insuficiencia renal, que están en diálisis 4 horas por día, 3 veces a la semana y que tienen un donante en su grupo familiar que es compatible. Entonces también es importante mencionarlo. Bien, perfecto. Y como siempre, la eficiencia del sistema, ¿no, Marcial? Digo, y esto para destacarlo, siempre uno en nuestro país suele hablar de las cosas que funcionan mal o directamente que no funcionan. Bueno, en este caso vale destacar que en la Argentina tiene un sistema evidentemente tan aceitado, tan prolijo y tan enmarcado en la ley que permite estas cosas, ¿no? Y que permite que los números sigan incrementándose. A veces es difícil hablar de números o de una tabla de Excel porque pegado a eso estamos hablando de vidas que se van, pero fundamentalmente de vidas que quedan, ¿no? Sí, te agradezco el planteo y te agradezco la pregunta. Verdaderamente es así. Todas las estrategias que nosotros podamos llevar a cabo o todos los procesos de donación que se realizan en Argentina siempre decimos que están avalados primero por un marco normativo porque cada uno de los pasos que da en Córdoba el ECODAIC o en cualquiera de las otras provincias, como se llame la jurisdicción que corresponda, están enmarcados en una norma dictada por el INCUCAI, que es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación y en esto está establecido desde cómo se detecta una persona que fallece y se transforma en potencial donante, cómo se hace el diagnóstico de muerte de esa persona, cómo se hace la selección de los órganos o tejidos que pueden ser trasplantados, cómo son los criterios para distribuir esos órganos, cómo es la logística del proceso y así hasta llegar a la asignación y finalmente al trasplante o al implante de ese órgano. Está todo escrito, está todo absolutamente claro y aparte la gran fortaleza que tiene el sistema y que le aporta mucha transparencia es que toda esta información está cargada en un sistema informático donde cada uno de los que participamos tenemos una clave de acceso, es un sistema que es inviolable y en donde las personas que están en lista de espera también tienen una clave de acceso y están viendo lo que pasa en el sistema. Eso verdaderamente nos da a nosotros los que trabajamos primero mucha tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas como corresponde y a las personas que están viendo de que nadie va a saltarse en la fila y que no hay manera de hacerlo porque cuando uno asigna un órgano al receptor que está en el lugar número 10 tiene que descartar del sistema los 9 anteriores y esos 9 anteriores son notificados. Entonces esto le da una gran fortaleza y le aporta mucha transparencia a toda la actividad de la donación y el trasplante. Perfecto. Marcial, felicitaciones como siempre por el trabajo que realizan, es verdaderamente un orgullo para todos nosotros y también como siempre muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos estos minutitos. No, muchas gracias a ustedes y en realidad estos números o estas buenas noticias en realidad son por el trabajo de todo el equipo de salud que transversalmente nos involucra no solamente a los que integramos el sistema de oración y trasplante sino a todos los colegas, médicos, enfermeras, bioquímicos y demás todos los que trabajan, personal administrativo en los hospitales y que cada vez tienen mayor conciencia de lo que es la necesidad de órganos y tejido para trasplante y vuelvo a reiterar, aún en la peor época de la pandemia siguieron pensando en que una persona fallecida puede darle respuesta a las personas que están en lista de espera y que es la única oportunidad que tienen. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias y que tengas buenas jornadas. Hasta luego. El doctor Marcial Angose, titular de ECODAIC, el organismo que trabaja con los trasplantes en la provincia de Córdoba y que hace un trabajo verdaderamente para el aplauso.